...de TPDV Valladolid con Tres Cantos Patín Club. Van a participar por el Tres Cantos Patín Club con el número 30, Miguel Álvarez. Con el dorsal número 22. Miguel Álvarez. Con el dorsal número 20, Alberto Bernabéu. Con el número 21, Miguel Cava. Con el dorsal número 0, Álvaro De Vicente Berlanga. Con el dorsal número 8, Rodrigo Enrique. Con el dorsal número 66, Rafael Martín Suéder. Con el dorsal número 90, Tomás Martín Suéder. Con el dorsal número 1, David Ortiz. Con el dorsal número 50, David Rodríguez. Con el dorsal número 32, Alejandro Villaverde. Con el dorsal número 68, Juan Pablo Triviño. Y con el dorsal número 47, Alejandro Simón. Por el dorsal número 32, Mario Díez. Con el dorsal número 92, Mario Díez. Con el dorsal número 99, Olmo Ercilla. Con el dorsal número 13, Juan Escudero. Con el número 24, Guillén Jiménez. Con el número 30, Jerry Haukine. Con el número 30, Jerry Haukine. Con el doble 0, Nacho Pelayo. Con el número 30, Nacho Pelayo. Con el dorsal número 44, Marcos Pérez. Con el número 64 y como capitán, Andrés Portero. Con el dorsal número 42, Alec Saber. Con el número 14, Nathan Simón. Con el dorsal número 33, Sakuduomine. Con el número 7, David Pérez. Con el dorsal número 10, Jeffrey Perry. Con el número 87, Álvaro Velasco. Con el número 28, Alexander Orson. Con el número 28, Alexander Orson. Y,mentation Oatlán. Con el número 64, hands on the bell**. Con el número 24, how do you stand there? Con el número 85, clap, clap. Coño. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor 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 ¡Gracias! 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 Final de la primera parte con el resultado de empate a cero. ¡Gracias! Sip! Muchas gracias. Las Obama, La tarde es de un laberinto, de suerte en tu cuerpo, todo lo inscrito. ¡Súper ser tu... ¡Súper ser tu... ¡Súper ser tu... ¡Súper ser tu... ¡Gracias! 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 Hay un hombre de Graciela por ahí, hay un hombre de Graciela por ahí. ¡Gracias! 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 Ya les ha pitado ¡El área ha pitado! ¡Que me ha empujado! 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 Me da la cara mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir conmigo Me da la cara mirada Hacerme el cuerpo Sin jamás quedaré En un dolor que jamás conocí Anda sin mi cama ¡Aplausos! 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 ¡Una interferencia! 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 y el otro y el otro ¡se está luciendo, Toño! ¡se está luciendo, Toño! ¡Se ha luciendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Parece mentira, Miguel! ¡Parece mentira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esperante! ¡Esperante! ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!